Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1.107.7 Sube lo que esto es barrio, suido Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo somos los mejores No te mejore, en la pista No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie Pero porque yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo Súma de mambo Súma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Es pa' que le de Duro Mami, ya yo sé Que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta Es que tú te dejas Duro Todo lo que tienes Ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jambiar Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los los de 177.7 La verdadera emisora de reggaeton Esto es barrio fino Desde el 13 de julio You know we do it A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina 117.7 lo real